El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, volvió a hacer énfasis en su discurso de la Asamblea Nacional sobre el desarrollo turístico de Pedernales. Como una de las apuestas más importantes de esta gestión, porque transformará la vida de miles de personas de la provincia de Pedernales y de toda la región sur del país. El desarrollo de este nuevo y espectacular polo turístico creará cerca de 20.000 empleos directos y más de 50.000 indirectos, con todo lo que esto supone para el dinamismo económico de la región. Ante los pronunciamientos del primer mandatario de la nación, Habitantes de Pedernales manifiesta que los cambios para el despegue del turismo se están sintiendo. Tanto de inversionistas locales como internacionales. ¿Está trabajando el gobierno en las inversiones turísticas para el desarrollo? Claro que sí. Lo principal es que Pedernales, actualmente Pedernales tenía la peor carretera del país. Y este gobierno, sin ser partidario, sin ser fanático, hay que decir la verdad, el gobierno está trabajando. Se ve el cambio que tiene la provincia de Pedernales con simplemente querer ampliar la carretera. Y es un avance para Pedernales. Bueno, ahora entiendo que son más evidentes los avances que se están haciendo en ese sentido, puesto que ahora vemos hablar de licitaciones para acueductos, vemos trabajos realizados en carretera. Vemos verdaderamente la ejecución de un verdadero plan, pero ya en ejecución, no solamente en promesa. El gobierno, aparte de que prometió en campaña el presidente Luis Sabinadel sobre desarrollo turístico, está avanzando. Podemos ver cómo va el desarrollo con la carretera, podemos ver los empresarios que están viniendo a la provincia, podemos chequear ya la presentación del plan máster que hizo el presidente sobre Cabo Rojo y el pedicomiso tan importante que tiene para nuestra provincia de Pedernales. Podemos decir que hasta el momento el presidente está cumpliendo con el desarrollo. Y solo esperan la fecha que pronunció el Poder Ejecutivo para el inicio de las construcciones. Y nosotros como pedernalenses estamos ansiosos. Y la población está preparada para recibir ese desarrollo, porque ese es el detalle económico de la provincia de Pedernales y la región ciudadana. Y veo que está enfocado en nuestra provincia. Él dice que a mediados de este año ya comenzarán a poner lo que es los hoteles. Y he pensado en Dios y que papá Dios me le dé mucha salud al presidente para que sea realidad. Todos tienen algo en común, confían que verdaderamente el desarrollo del turismo está en camino. La provincia de Pedernales está esperanzada en las palabras y las intenciones del presidente Luis Abinader. Tanto así que los preparativos continúan. Esta semana hay una vista pública en la gobernación provincial. Desde Pedernales para CDN Junior Feliz.